Mira el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y voy a subir a la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subir a la marea y construirlo para ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada y me metía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a lo otro la veinte maillera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver a dónde llega el agua! ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias!